El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Vamos a iniciar este tema de ocultismo diciendo esto, quiero compartirles esto El mundo está inmerso en cantidad de religiones Tenemos por ejemplo la religión tradicional, la religión pagana tradicional Donde se les ha enseñado a la gente a adorar imágenes, aunque diga la gente que no Porque si le ponen flores es porque se le adora A pedirle a los muertos a través de los, entre comillas, santos católicos Entonces todo ello ha influido para que la gente guarde ocultismo Entonces empezamos con la religión católica romana, tal como, lo digo tan claro como el agua Con cantidad de ritos y de advocaciones a vírgenes por acá y por allá Que no son más que demonios y lo digo con toda autoridad Bendito es el Eterno Y también estamos, o el muerto más bien, está inmerso en religiones africanas ahora Pero esto es ya desde tiempo atrás Las religiones africanas, muchos dicen Bueno, las religiones africanas son malas porque invocan demonios Y que es la católica romana Es lo mismo Entonces, están influyendo en diversos El problema que quiero abordar con el tema del ocultismo Es que la mayoría de la gente que se vuelve mesiánica Viene, al menos de la casa de Israel Viene del catolicismo y también de parte de casa de Judá Viene del catolicismo Viene del cristianismo en sus diferentes denominaciones Evangélicos, pentecostales, presbiterianos, anglicanos, metodistas, etc, etc Entonces, el problema es a nivel mundial Bueno, la infiltración de religiones desde hace miles de años Y desde la niñez, quiero comenzar con esto Por los padres, por tus padres O bien también de niños o de jóvenes Se acostumbró a la gente a invocar poderes ocultos Cuando a un niño se le dice Pídele al ángel de tu guardia No se le está pidiendo a un ángel de la guardia Como marca el Salmo 91 Se le está pidiendo a un demonio Entonces, desde la niñez Desde jovencitos o más niñitos Hasta adultos Se les enseña a invocar poderes ocultos Y eso es ocultismo O parte del ocultismo Ahora, ¿qué pasa con alguien que sale de la religión pagana? Católica romana O de todas sus hijas Que son las cristianas Porque siguen adorando en domingo Siguen guardando fiestas paganas Como la Navidad, el Año Nuevo Romano, etc, etc, etc Ahora este próximo 14 de febrero Que es un día satánico ¿Sabías? Ya lo he ministrado en otros audios Este 14 de febrero Es cuando más gente se sacrifica a Satanás Y Yahshua Jamashia le reprenda Entonces La gente viene de las religiones diversas Y dice Encontré la verdad Encontré la Torah El nombre correcto es Yahweh, Yahshua El día correcto es el Shabbat Pero muchos mesiánicos O muchos que se dicen mesiánicos Siguen llevando a sus hijos al curandero Siguen llevando a sus hijos a los hechiceros Aunque no se den cuenta Siguen curando de empacho Que eso ya lo ministré Que al voltear al niño Y estarle haciendo así Es un rito africano Satánico Que significa desenredar a la serpiente Kundalini Yahshua Jamashia reprende ese demonio Entonces El problema ahora Quiero afocarlo en que Te consagres totalmente al Eterno Si tú ya estás consagrado Qué bueno Pero vamos a rascar un poco Porque probablemente Es muy seguro Por lo que yo ministro De miles de almas Para cabo del Eterno Lo digo En la oficina O por teléfono O por correos Etcétera Etcétera La gran mayoría de mesiánicos Sigue teniendo algo de ocultismo Aunque se diga libre Aunque guarde el Shabbat Y guarde las fiestas Sigue todavía Bajo poderes ocultos Porque sigue invocando lo oculto Sigue practicando el ocultismo Tan sencillo como la cura de empacho O tan sencillo Por ejemplo Como una mujer embarazada Que quiere saber Cómo viene su bebé Y ya lo había yo ministrado Y entonces Le dicen Bueno Vamos a poner Una cuchara Si se mueve para acá O para allá Y eso es el péndulo Y es invocar demonios Entonces Tenemos que ser Verdaderamente mesiánicos Creer que Yahshua Es el Mashiach Y el Elohim mismo Y no guardar Nada de lo oculto Quitarse todo lo oculto Por eso es este tema Ahora Ciertamente Si un niño está enfermo Lo correcto es Orar primero Ungirlo con aceite Si eres mesiánico Y alógico Y entonces Llevarlo a un médico de confianza En caso de que persista La enfermedad Pero no acudir A poderes ocultos Porque se invocan demonios Hace mucho tiempo Muchos Que fueron evangelistas Entre comillas Cristianos Predicaban a través De la televisión O predicaban a través Del radio Después Se fue modernizando Todo eso Hasta llegar a las computadoras Y demás Y muchos Evangelistas Entre comillas O pastores cristianos Decían Voy a orar por su sanidad Ponga usted la mano En el radio ¿Quién oyó eso? Eso es ocultismo Ponga usted la mano En el radio Y en este momento Usted va a ser sanado No No O ponga usted la mano En el televisor Y usted va a ser sanado No Ahora el problema Es este Hay rabinos Entre comillas Shaleahim Entre comillas Apóstoles Navín Entre comillas Profetas Que están haciendo lo mismo Que hacía el cristianismo Según sus experiencias Es como cada quien Concibe al mundo Según sus experiencias Y entonces Si la gente viene De la religión católica romana De alguna secta X o Z Se metió en religiones hindúes Se metió en Religiones africanas Y demás Etcétera Etcétera La visión Que tenga esa persona Del mundo No va a ser la realidad Es cosmovisión Es decir Cosmos Ya administré Que la palabra cosmético Es para ocultar algo Ocultar algo Ocultar una arruga Ocultar Alguna mala cicatriz Y entonces La palabra cosmos Viene de ahí De cosmético Más bien el cosmético Viene del cosmos Entonces El problema es que Ministrando cada mesiánico O cada mesiánica Y lo hacen de corazón Ellos ya hicieron Tevilá Hicieron circuncisión Hicieron britmilá Etcétera Pero todavía Y ya rompieron maldiciones Pero todavía Su cosmovisión Tiene que ver Con las religiones paganas Tiene que ver Con la religión tradicional Etcétera De qué De lo que vivió Y de dónde Lógico Viene ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio? Poner agua bendita En su cuerpo Para ser sanado Eso no existe Eso es ocultismo ¿Se dan cuenta? El agua No es bendecida No puede ser bendita No, no No Entonces Yéndonos a lo que es El continente americano Quiero ir de un punto Para otro Yo he ministrado Que muchas personas Tienen Ascendencia Sefardita De los dioses De los dioses antiguos Con sus dioses De ellos Tonantzi Por ejemplo La madre De los muertos Y demás Y entonces Después le pusieron Guadalupe Entonces Todo eso es ocultismo La gente está Invertida En ocultismo Cultura azteca Cultura zapoteca Cultura tolteca Más hacia el sur Los incas Etcétera Etcétera Con invocación De espíritus demoníacos Y ya he ministrado Que en cada tribu En cada pueblo De ellos Había un brujo Siempre con una calavera En su báculo No puedo decir Que sea una vara Si no es un báculo Para consultar Espíritus de demonios Y entonces Aunque la persona Diga Tengo raíces hebreas Puede tener Algo de mezcla Ahí O que a lo mejor Es un verdadero Israelita No digo que no Pero que Fue educado En toda esa Basura De religiones Y entonces Ahora tiene Un concepto De cosmovisión Muy diferente A la que debe De tener Un verdadero Mesiánico Por cierto Hay unos escritos Que le titulé Ser un verdadero Mesiánico Entonces yo sé Que este tema Es muy delicado Amado Sahin Tengamos mucha madurez Espiritual Para aceptarlo Ahora En Estados Unidos Por ejemplo Los indios Sioux Ellos invocaban Demonios Abiertamente Y de eso Vamos a entrar Con citas En la Tanaj Que eso no se debe De hacer Entonces Todo tipo De culturas Ancestrales Es decir De hace mucho tiempo Y hasta la fecha Siguen influyendo En las personas De hoy Es decir Todo ese tipo De cultura O de religiones De invocación De demonios Etcétera Africanos O toltecas O zapotecas Y demás Ya lo he ministrado Sabías que los aztecas Eran antropófagos Y ellos se comían Ellos mismos No sacrificaban La gente A sus dioses Y después Se los comían Entonces Ese tipo De culturas Ancestrales Sigue influyendo Aún en nuestro tiempo En Inglaterra Los druidas Es decir Ningún rincón De la tierra Se escapa De la idolatría De la magia negra De la hechicería De la santería Según Etcétera Entonces Fue creada O más bien Formada Toda esa niñez Y esa juventud Hasta la fecha Adorando Cientos de ídolos Cientos de ídolos Que dice la Tanaj La Biblia Que no sirven para nada Y que son demonios Tras cada ídolo Hay un demonio Eso dice Shaul Pablo Inspirado por el Ruajacodis El Espíritu Santo Para ti que eres nuevecito Y porque dice En otra parte de la Tanaj Los ídolos nada son Si es que algo de madera No es nada Pero es el poder Que le de la gente Por su mala fe O su fe vana A ese ídolo Entonces Nosotros debemos de ser luz No tinieblas Todo lo que es espiritismo La astrología No la astronomía La astrología Los videntes Todo eso es ocultismo Y nosotros debemos de ser luz Y todo esto que acabo de mencionar yo Son tinieblas Ahora Hablando de los mesiánicos De los amados Mesijim De los amados Ahim Agayot Somos un grupo muy pequeño Hermanos Ahim Y a este grupo Y a la quejila local Y al mundial Y a otros Mesijim Que ni siquiera tenemos el gusto De conocer Pero que guardan Torah A este grupo Pequeño Porque es un remanente El ojim Lo va a purificar Lo va a pulir Quitando todo tipo De superstición Y de magia Y si me gustaría Que anotaran Esas dos palabras La gente está sumergida En supersticiones De todo tipo Y en magia Si no estuviera metida La gente En superstición Y magia Entonces no veríamos Mesiánicos Llevando a sus hijos Con el curandero A la que les cubren De empacho No veríamos Personas Que se dicen Mesiánicas Y que van a consultar A una señora Para que le diga Si es bebito O bebita Entonces hay dos Palabras Que sí me gustaría Que anotaran El grupo mesiánico Que es un remanente Porque vamos Seamos honestos Somos un remanente Nada más Va a ser pulido Purificado En la sangre bendita De Yahshua Mashiach Rectifico Pero va a ser pulido Quitando toda superstición Y toda magia Ahora Lo que voy a decir Es muy importante Cada día Vemos más esto Cada día Vemos más personas Poseídas por demonios Presentados Como Ataques de nervios Esquizofrenia O todo tipo De psicosis Bueno De psicosis Ya hablé sobre La esquizofrenia Befrenia Catatonia Etcétera Flexibilidad seria Ya hablé sobre Otros tipos de neurosis También aparte De la psicosis Pero que me dices De los ataques De nervios Que me dices Cuando una persona Empieza a gritar Y a patalear Y a golpear Las paredes Eso no es Normal Y Decía yo Cada día Vemos más Al menos un servidor Y estoy seguro Que ustedes también Amados Aquí y allá Cada vez Vemos más Vemos más personas Poseídas por demonios Pero desea yo Algo Que es muy importante Presentados como Ataques de nervios Pero no son Ataques de nervios Son Sheidim Es muy común En la comunidad De creyentes Oír esto Roe Tipo Y a Yashu Eso no es normal Esos son demonios ¿Por qué? Por ocultismo Ahora Muchos mesiánicos Siguen siendo Escépticos Y miedosos Escépticos No creen No creen En los milagros No creen En las sanidades No creen Por eso no se dan Los milagros Y otra gran parte De los Mesiánicos O que se dicen Mesiánicos Son miedosos ¿Y cómo puedo comprobarlo esto? Lo he visto Cantidad de veces Cuando yo digo Me van a traer Un hombre poseído Y se manifiesta Bastante fuerte Y se pone muy agresivo Por favor Los que quieran ayudarme Pasen a la oficina Voy a estar aquí Etcétera Me lo van a traer mañana De tal estado de la república O de X país Y prácticamente Nadie se anota A decir Yo Yo lo ayudo Roe La intención mía es No tanto que me ayudes Es tanto que aprendas Es tanto que aprendas Porque una persona Tiene que aprender Cómo se hace La liberación Entonces Veamos esto Veamos esto Analicémoslo Porque no era el tema Como tú te imaginabas Que iba a ser El tema es ocultismo Ahora ¿Por qué un mesiánico Es escéptico? No cree Falta de fe Tiene superstición Y si los demonios Se me van encima Etcétera Etcétera Y entonces Se involucra Otro espíritu Demoníaco Ahí De miedo ¿De dónde lo obtuvo? ¿De dónde lo obtuvo Ese espíritu demoníaco? De miedo Del ocultismo De donde venga De donde haya venido De la religión tradicional De una religión africana De la santería Tal vez de los antepasados Etcétera Etcétera Entonces Era para que toda la congregación Dijera Yo Roe Mañana estoy ahí En su consultorio A primera hora Dígame a qué horas va a llegar La persona que necesita ayuda Y vamos a orar Y ayunar Pero desgraciadamente No es así Tenemos que estar preparados Porque viene una guerra mayor Ahora He mencionado Que a mucha gente No se les manifiestan Hasta Hasta O sea No se les manifiestan Los demonios Hasta Y quiero que por favor Abran su Tanaj En Marcos Uno Vamos para allá Hoy voy a manejar Dos versiones De Tanaj Dos versiones De Tanaj Vamos allá A Marcos A Marcos Uno Y en el verso Veintiuno Bendito es el abacados Cuando tengan Marcos Uno Verso veintiuno Me dicen Uno Quiero irme Me voy un poco rápido Pero al mismo tiempo Despacio Si no nos diera tiempo De terminar hoy Bueno en otra ocasión Lo hacemos Porque en ocho Días Es los jueves Dice Marcos Uno Veintiuno Y entraron Y entraron Y los días de reposo Entrando en la Perdón Y entraron en Cafarnaum Y los días de reposo Entrando en la sinagoga Enseñaba Y se admiraban De su doctrina O sea Entraban en Shabbat Porque les enseñaba Como quien tiene Autoridad Y no como los escribas Pero había en la sinagoga De ellos Un hombre con espíritu Inmundo Que dio voces Diciendo Ah Que tienes con nosotros Yashua Nazareno Has venido Para destruirnos Sé quien eres El Kadosh De Elohim Pero Yashua Le reprendió Diciendo Cállate Y sal de él Y el espíritu Inmundo Sacudiéndole Con violencia Y clamando A gran voz Salió de él Sacudiéndolo Ataques de nervios Aquí es diferente Está el hombre Poseído totalmente Y que me dices De un ataque De nervios Ellos se sacuden Dice la persona No es que Roe Se puso mal La hermana Se puso mal Elaj Que bonito ¿No? O sea ¿Quién está provocando Todo eso? Y clamando A Broz Salió de él Y dice el 27 Y todos se asombraron De tal manera Que discutían entre sí Diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina Es esta? Que con autoridad Manda una A los espíritus Inmundos Y le obedecen Y muy pronto Se difundió Su fama Por toda la provincia Alrededor de Galilea Entonces Yashua Vino O sea Cuando vino Yashua Se Manifestaron Los demonios Ahora Quiero llegar A esto Se van a manifestar Los demonios Hasta que Encuentran A Yashua Las personas No se dan cuenta Tienen ataques De nervios Tienen psicosis Tienen depresión Tienen muchas enfermedades Que ya están filmadas Y grabadas En el canal De youtube Shalom 132 Y en la página Diferentes pláticas En varios lugares Si tenía yo Un público Por así decirlo Un público Y decía yo ¿Quiénes son espiritistas? Uno y otro Levantaba la mano Y yo después Y yo decía ¿Quiénes son Católicos romanos? Todos levantaban La mano Igual Eran espiritistas Invocando espíritus Invocando santos Católicos Entonces Es lo mismo Ser espiritista O ser católico Da lo mismo O no Es lo mismo Es lo mismo Ahora La idea es Que no se manifestaban Los demonios Tanto Hasta que vino Yashua 400 años El Eterno No habló Al pueblo de Israel A nuestro pueblo de Israel Desde Malají Malaquías Hasta Yohanan Benzakariyahu Juan el Bautista No había manifestación De demonios Los tenían todos El sumo Cohen Era puesto por Roma Quitado por Roma Ponían Y quitaban Juanín Y levitas Como si fuera cualquier cosa Etcétera Ahora Paso a este punto Una pregunta ¿Sabes quién No puede ver Esta realidad? O ¿Sabes quién No puede ver Que esto es una realidad? El mesiánico O el que se dice Mesiánico Egomaterialista El Pseudomesiánico Egomaterialista No puede Darse cuenta Que está lleno De demonios Y que todavía No es ni siquiera Mesiánico O mesiánica ¿Por qué? Porque el poder Un poder oculto Lo está gobernando No se trataba De yo venir A dar un tema De ocultismo Y explicar otras cosas No se trata de eso Eso ya lo he explicado En otras ocasiones Pero tampoco Son clases De ocultismo No Lo quise enfocar En este momento Para los que Se dicen ser mesiánicos O Que son verdaderamente Mesiánicos Que buscan al Eterno Con todo su corazón Y no han sabido Cómo salir De la tolladero Porque no lo saben O bien Que sea un Pseudo mesiánico Egomaterialista Codicioso Avariento Lujurioso Observador De pornografía En internet Etcétera 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 Y ahorita voy a hablar Algo de eso Porque eso es Ocultismo también La Tanakh Nos dice Que en este mundo Influyen fuerzas Que la Tanakh Así tal Llama demonios Hay fuerzas Por eso ahorita Hice una oración No podemos dar Una administración Así nada más Sea tan demonios Y se echan fuera En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Entonces en este mundo Influyen fuerzas Que la Tanakh Dice Que son demonios Y llama Demonios Ahora Cuando tú Fuiste niño Te dijeron Lo que deberías De creer Y lo que no Deberías De creer Ahora ¿Cuál es lo importante? Porque eso es una mala Educación De niño Repito Se te dijo Lo que deberías De creer Y lo que no Deberías De creer Y eso es una mala Educación Lo importante Es que se crea Lo que dice La Biblia La Tanakh Si la Tanakh Dice que el día Correcto Para adorarle Es el séptimo Que es Shabbat Eso es lo correcto Porque lo está diciendo El mismo Elohim De cielos y tierra Repito De niño Se nos dijo Lo que debíamos De creer Y lo que no Deberíamos de creer Todo eso Es un costal Lleno de ocultismo Lo que a ti Se te dijo Que deberías De creer Es ocultismo Y lo que no Debías de creer También es ocultismo Y lo que no Deberías de creer Y que es verdad Que es la Tanakh La Biblia Se te dijo Que ni siquiera La leyeras Ya lo ministraba Yo en un tema Que di a los jóvenes Si se ve a un joven Con una revista De pornografía En el mundo Dicen Ah es que es hombre Es normal Si se le ve Con una Biblia En la mano Se le dice Está loco Pero ese es el mundo Esa es la cosmovisión Es decir Está percibiendo El mundo Con el cosmos Que lo acostumbraron Desde niño Religiones X O Z Etcétera Etcétera Ahora Hasta la fecha Hasta la fecha Hay mucha Mucha Demasiada Yo diría Superstición La superstición Inclusive En muchos Que ya eran Mesiánicos Que salieron Del ocultismo Pero por no afirmarse Rápido En Yahshua HaMashiach El diablo Les puso una zancadilla Cayeron Y están de nuevo A cuenta En los brazos Del diablo Con el ocultismo Otra vez Entonces Todo lo que es Que si se atraviesa Un gato negro Que si el martes Trece Que si X o Z Sigue privando En muchos Que se dicen Mesiánicos Y eso Es ocultismo Y ya decía yo Porque lo dice La Tanakh Que no podemos Tener comunión Con las tinieblas Nosotros somos luz No tinieblas Cuando Yahshua HaMashiach Llamó a Shaul A servirle Dijo Le dijo Para que vengan De las tinieblas A la luz Admirable Quien es Yahshua HaMashiach Ahora La visión Que tiene cada persona En lo espiritual Está Basada en ocultismo No en Yahshua Aunque se diga Mesiánica Entonces Si lo que le dominaba Antes O lo dominaba Antes Era la astrología La mazonería La mazonería La magia El espiritismo Y él dice Ya creí Pero hoy Va a ser un día De sanidad Y de liberación Bendito Yahshua HaMashiach Porque si El Eterno quiere La perfección De los Kadoshim En Efesios 4 Están los dones Que el Eterno dio A los hombres Algunos apóstoles Shalajin Profetas Maestros Rohim Etcétera Pastores Y demás Para la perfección De los Kadoshim Eso dice la Tanaj Eso dice la Tanaj Para la perfección Entonces ahora Nos vamos a perfeccionar Todos Entonces Tú estuviste metido En astrología Y como que te quisiera Llamar otra vez Ese mundo De ver las estrellas Y adivinar el futuro Etcétera Cuidado Yo ministré En el Shabbat Pasado Que si todavía Algo de tu corazón Quisiera estar viendo Un poco del carnaval Que sea Quiere decir Que todavía No eres mesiánico Nuestro corazón Debe ser completamente Para el Eterno No podemos tener Un corazón Dividido Dice Jacob Santiago Tenemos que tener El corazón Completito Para él Él no quiere Corazones partidos Entonces repito La cosmovisión De una persona ¿Cómo ve al mundo? Por eso las personas Se ven como hipnotizadas Tienen un encantamiento Y va fuerte Ese encantamiento Porque están cayendo Más potestades Demoníacas Dice la Tanaj Y lo estamos viendo Entonces ¿Qué es lo que Tú manejabas antes? Iglesia Católica Romana Iglesia Fulana Iglesia Perengana Te enseñaron a leer Más los libros De Elena White Que la Tanaj Que la Biblia Te enseñaron a leer Más el Catecismo Católico Romano Y decir Santificarás las fiestas Y nunca te pusiste A pensar ¿Cuál es santificación De las fiestas? ¿La Navidad? No, no tiene nada que ver Eso no aparece En la Tanaj Son mentiras Es ocultismo Santificarás las fiestas Tamuz Navidad Ayuno Romano Día de los novios Un demonio Llamado Cupido Yashogameshia La Reprenda Para estos Próximos días Entonces Toda magia Y todo espiritismo Debe de Desaparecer De todos Los que nos decimos Mesiánicos Y que somos Mesiánicos Vamos por favor A Hebreos Vamos para allá Hebreos 4 Y esta cita Tú ya te la sabes Pero precisamente Por eso Lo vamos a mencionar hoy Bendito es Yahweh Hebreos 4 Verso 12 Cuando lo tengan Me dicen Un omein Amado Sajim Porque la palabra De lojín es viva Y la palabra es Yashua Es la palabra viviente Porque la palabra De lojín es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra hasta A partir del alma Eso es lo que queremos hoy Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne los pensamientos Y las intenciones Del corazón Entonces Si tu pensamiento Todavía está en el ocultismo X o Z Etcétera 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 Y tu intención Del corazón Es buscarlo oculto Todavía Estamos a tiempo Hoy Bendito es Yahshua Mashiach Y todos los que después Vean este video Sean tocados Por el bendito Oaxacodes La palabra oculto Viene del latín Ocultus Que significa Escondido Secreto Misterio Repito La palabra oculto Viene del latín Ocultus Escondido Secreto Misterioso O misterio O misterioso Recuerden que nuestro idioma Español O vamos Más bien Nuestro idioma Es el hebreo Pero el idioma español Tiene cantidad De De idiomas Al mismo tiempo Por ejemplo Decía yo que cuando Alfonso X El sabio Dijo Vamos a poner En orden esto No nos entendemos Bien con estos Con todo esto Llegaron los celtas Los cíberos Los cartagineses Los fenicios Etcétera Etcétera España La península ibérica Y entonces Ese rey Así de llamado Alfonso X El sabio Dijo Vamos a crear Ya hacer más bien El idioma castellano Y entonces Agarraron de aquí De allá De aquí De allá Y entonces Entre ellas Esta palabra en latín Y muchas palabras en latín Ocultus Escondido Secreto Misterioso Ahora Quiero que vayamos A romanos 12 Vamos para allá rápido Romanos 12 Verso 2 Y entonces Nuestro pensamiento Nuestro entendimiento Ya no tiene que estar En lo oculto Amado Sahín Aleluya Estás a tiempo Y tú que ya eres Totalmente mesiánico Que ya no tienes Nada de superstición Que ya no tienes Nada de ocultismo Nada, nada, nada Aleluya Y entonces Tú Así Ayudar a otros A que sean libres Del ocultismo Romanos 12 Voy a empezar a leer Desde el verso 1 Así que Hermanos Os ruego por La rajamín Del ojín Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio vivo Cada dos Agradable Del ojín Que es vuestro Culto racional Nuestro culto Tiene que ser racional No tiene que ser Oculto Escondido Ni secreto Tiene que ser Racional No os conforméis A este siglo El verso 2 Sino transformaros Por medio de la renovación De nuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad Del ojín Agradable y perfecta Y lo agradable y perfecto Es su Torah No el ocultismo Lo agradable y perfecto Es su Torah Nada más No Torah y ocultismo No Torah y católica romana No Torah y algún cristianismo No Torah y cosas satánicas Africanas y demás Que todo es satánico Ahora El judaísmo tradicional No escapa a esto Hermanos Ajín El libro del Soar Que es el libro del esprendor Que no te recomiendo Que lo leas Es un libro de Kabbalah Y es Escondido Secreto Misterioso Es el libro Entonces Un verdadero mesiánico Tiene que leer La Torah No tiene que leer Cosas ocultas No nos toca a nosotros La gente siempre Desde Desde siempre Quiso O quiere Manipular lo oculto Eso es algo Que el hombre El hombre Trae Nato Y que nosotros Debemos de discernir Y por eso El Eterno Nos da su Ruajacodes Para discernir Lo bueno de lo malo Y lo malo Es lo oculto Algo de tanto malo Y entonces El hombre Siempre ha querido Manipular lo oculto ¿Para qué? ¿Por qué quiere Manipular lo oculto? Pregúntale a un kabbalista A ver que te contesta Es por su orgullo Infla su ego Y quiere tener Influencia En los demás En las demás personas Con un propósito Y no hablo solamente De kabbalistas Hablo de De uno Que se diga mesiánico Y dice que tiene Don de lenguas Y etcétera Y el don de lenguas Los suelta Cuando hay gente Más nuevecita Para impresionarlos Quitémonos todo eso Quítate todo eso Entonces La gente Quiere manipular lo oculto Yo ya he ministrado Que el don de lenguas Es hablar inglés Francés Hebreo Etcétera No es Y tiene que haber Un intérprete Dice la Tanaj O nos basamos A la Biblia O nos basamos A la Biblia Y la Biblia Dice claramente Que tiene que haber Un intérprete Y la Biblia Dice La Tanaj Dice No hablan estos En nuestra propia lengua ¿Quién hubiera entendido A los que llegaron De aquí De allá En Hechos 2 Si hubieran dicho Bibi baba Bu 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 No hubieran entendido nada Ellos no entendieron Su lengua ¿Es así? Entonces Por favor Dejémonos Si no Sigues manejando ocultismo ¿Ya ves? Tan fácil Que fue eso ¿Y dónde lo haces? ¿Por qué no lo haces? Enfrente de mí Enfrente de un saquén Enfrente de otra De gente crecida Nos falta mucho Para crecer ¿Por qué lo haces Con gente Que no sabe Muchas cosas? ¿Por qué? Seamos honestos Lo haces por orgullo Inflas tu ego Yo hablo en lenguas Tú no La influencia Querer influenciar A las demás personas Con un propósito ¿Cuál? Sacarle dinero Tal vez no Pero sí presumir Y eso es pecado Y entonces Sin que tú te dieras cuenta Te dices mesiánico O mesiánica Y estás en ocultismo ¿Cómo ves? ¿Quién está hablando por ti? Debe de ser un lenguaje Bien articulado Ya lo he ministrado Entonces la gente Quiere manipular lo oculto Quiero que vayamos A Deuteronomio 29 Y aquí voy a leer Una versión Que en lo particular A mí me parece Más acertada Que la que probablemente Tienes ahí Deuteronomio 29 29 Y dicen muchos Déjame orar Yo voy a imponerle las manos ¿Por qué? ¿Por qué imponer manos Si ni siquiera está consagrada La persona? Sigue manifestando Lo oculto Un consejo No permitan Que nadie Les ponga las manos En la cabeza Menos en cualquier parte Del cuerpo Si no está La persona consagrada De pies a cabeza Que tenga un testimonio Intachable No dejen Que les pongan las manos Ni a ti Ni a tus hijos Nada Es muy común Que si se ve venir Una mujer embarazada Entre las hermanas Mesiánicas Quieran tocar el vientre ¿Para qué? ¿Qué intención Tienen con eso? Es que se maneja Lo oculto De Barín 29 29 ¿Lo tienen? Yo voy a leerlo Como está En esta versión Hay cosas Que el ojín Mantiene en secreto Y que solo Él conoce Pero a nosotros Nos ha dado Todos estos mandamientos Para que nosotros Y nuestros descendientes Los obedezcamos Siempre Esta versión Se me hace Más entendible Es de Euteronomio 29 29 Hay cosas Que el ojín Mantiene en secreto Y que solo Él conoce Él solo A él solo Le corresponde Bendito Yahweh Es su nombre Bendito es su nombre A él solo Le corresponde No nos corresponde A nosotros Y jugarle Al héroe O al Dios Cuidado ¿Si se entendió? O me Ahora Muchos me dicen Bueno Yo ya dejé eso Roy Yo ya dejé eso Yo estuve metido En la nueva era Es que he visto De todo Amado Sahin Y cosas muy desagradables Para eso estamos Para ministrar Nadie es perfecto Todos vamos aprendiendo Pero lo importante Es que si nos decimos Mesiánicos Lo primero es Quitarnos todo Lo oculto Entonces muchos Me dicen Yo ya dejé eso Roy Pero en realidad No No Siguen haciendo Alguna cosa Que sus antepasados Hacían Siguen haciendo Algunas cosas Que su mamá Hacía Que su abuela Hacía Que su tatarabuela O isabuela O tatarabuela Se va pasando De generación En generación Ciertas recetas Mágicas De cosas Superdiciosas Por eso estoy Dando temas Médicos Para que la gente No sea confundida Y también para que Las personas Abran su corazón A Yashua Entonces Que si hay Este tipo De gripa Hace este tipo De sopa Le pones este tipo De hierbas Etcétera Y no lo está haciendo Porque la hierba Tenga vitamina C Vitamina A Etcétera No Lo está haciendo Por costumbre Porque se lo enseñó Su mamá Su abuela Su bisabuela Etcétera Etcétera Entonces Cuando muchos me dicen Yo ya dejé eso Ahora analicemos Esto lo vamos a analizar Con lupa Todos estos próximos días Incluyendo Shabbat Se vale Decir Que hago yo El eterno es bueno Y el Baja Kodes Te va a recordar Cuando tú vayas a hacer Alguna cosa Te va a recordar No Esto es ocultismo Te lo va a decir Él os guiará A toda verdad Dijo Yahshua Hamashiach ¿Está? Entonces Él nos guía A toda verdad Ahora La realidad es esa Que la persona No ha cambiado Aunque diga Yo ya dejé eso No No Parte de la apostasía Que hay Parte Y mucha parte Yo diría Es porque la persona Siguió manejando Ocultismo Y entonces Quiere Involucrar a otros En ello Ahora Si una persona Sigue Haciendo Lo que hacían Sus antepasados Sin racional Por eso dije Romanos Leímos Romanos 12 1 Nuestro culto Tiene que ser racional Si algo No está en la Tanaj No es lógico Según la Tanaj Etcétera Entonces Se da cabida Al oculto La persona Va a estar Cada día más Inmersa En ocultismo Ahora Una persona dice Ya dejé eso Roe Ya no hago esto Que hacía antes Yo leía las cartas Leía los horóscobos Eso abre las puertas A los espíritus De brujería Y son espíritus Fuertes Yashua Gameshia Les reprenda Entonces ¿Por qué dije esto? Porque está en Mateo 12 En Mateo 12 Dice Yashua Atar hombres fuertes Ahora Ya no va a ser Ciertas cosas Pero En vez de ritos O sea Ahora En vez de ritos Hace otras cosas Para manejar Lo invisible Eso es importante Entonces Ya no hace ritos De los aztecas De los apotecas O de los afaradíes O del soar O de lo que sea Ya no Ahora ya no hay ritos Ya lo ministré ¿Sabían ustedes Que muchos Yehudín Para hacer una liberación Llevan el libro del soar? Ya lo expliqué eso Y entonces Que le dicen A una persona A la que tenga Un espíritu inmundo Ve el libro del soar Y entonces Tiene que haber Una señal Que un cristal Se rompa Todo eso es ocultismo ¿Qué se les está enseñando A la casa de Judá? Si lo expliqué ¿Se acuerdan? Entonces Ya no va a hacer ritos Ya no va A danzarle A la muerte ¿Verdad? O no le va A danzar A X O a San Benito O a San Catalino Etcétera No Ya no hace ritos Pero hace otras cosas Para Querer Manejar Lo invisible Y eso es Ocultismo No debemos Meternos en eso La nueva era La New Age Está llena de todo esto Por eso en Liberación Que hay unos audios En la página Gozoipas.mx Tú vas a encontrar Renuncio al Tai Chi Al Feng Shui A la aromaterapia A la hipnosis Al control mental Al poner la mente en blanco Todo eso Es ocultismo Ahora La finalidad O su finalidad Es ¿Cuál es la finalidad Del que practica El ocultismo Diciéndose mesiánico ¿Cuál es su finalidad? ¿Saben cuál? Alejar A la gente De Yahweh Nuestro Elohim Alejar A la gente De Yahweh Y eso Solamente Lo hace Hasatán Yashua Gamashiel Reprenda Entonces Hay Hay tantas cosas Que platicar Que si un listoncito Rojo Eso lo utilizan Los brujos Ahí en el centro En Tehuacán Y allá Por todos lados Y por qué Lo usan Los rabinos Por otra cosa No Es por lo mismo Si se le va A tener Más fe A un listoncito Rojo A un amuleto A un talismán Es alejar A la gente De Elohim Yahweh Y es lo mismo Que sucedió En la época Del rey Sedequías Había cantidad Y de muchos reyes Tanto de Judá Como de Israel De Israel Todos Del reino Del norte Pero de la casa De Judá Igual Ídolos Dentro del Bet Hamitash Dentro del Templo sagrado De Yahweh Ídolos Y entonces No les fue suficiente El verdadero Elohim Cavaron cisternas Donde no se retiene Agua Dice el profeta Y entonces Busca la gente Ocultismo Todo eso es ocultismo No idolatres A nadie Que haga ocultismo Por favor No tenemos que idolatrar A nadie Entonces La finalidad De lo oculto Es alejar A la gente De Elohim Alejar a la gente De la verdad Ahora Se usan cosas Decía yo Que dan aparente Seguridad Por eso Les recomiendo Escuchar un audio Que está en la página SoyPaz.mx Sinjatora.org Que le titule En quien tienes puesta Tu fe En quien tienes puesta Tu fe Ayer fue día De la marmota Saben Concuerda con el día De la candelaria ¿Dónde encuentras eso? En ese audio En quien tienes puesta Tu fe Y si tuviste noticieros Ayer En un lado del mundo Y en otro lado del mundo Los mazones Sacaron sus marmotas Para ver si el invierno Va a ser más corto Para ver si va a ser más largo Todo eso es ocultismo Es adivinación Bueno Aquí no se emplea Lo de la marmota Pero se emplean Otras cosas ¿No? En México En Colombia En Estados Unidos Etcétera Etcétera Entonces la gente Decía yo Está lleno Todo eso viene Desde los druidas Así es de que Supuestamente dan protección Los amuletos Para la buena suerte Para tener el dinero Para el mal de ojo Más bien los talismanes Para eso funcionan Etcétera Pero que se tiene que hacer Para que Para que la gente crea en eso Invocar demonios Invocar demonios Tienes el tema De los 72 nombres de Dios Así lo dije Tal cual Es un video Está interesante Ahí lo explico Nosotros invoquemos Solamente a Yahweh Sebaot ¿Quién es Yahshua Mashiach? No nos metamos No te metas en problemas Tú que estás saliendo De O que ya eres mesiánico Y estás descubriendo ahora Porque el roja Codis te está hablando En este momento Que hay mucho de ocultismo En tu vida Mucho de superstición Gente que guarda El Shabbat Desde hace 3 años Y viene rompiendo Un billete De adolar Que traía en su cartera Para la buena suerte Eso lo he visto Gente que guarda El Shabbat Por 3 años No prendió fuego No compró No vendió No habló Sus propias palabras Ni anduvo En sus propios caminos Pero trayendo Un billete De adolar Para la buena suerte Bueno La verdad es esta Dejan Por ejemplo En el caso De otras personas Dejan el escapulario Católico romano Y adoptan Otra cosa Yo lo explico En el audio De quien En quien tienes Puesta tu fe La gente Que no tiene Supuesta Bien La fe puesta En Yahshua Mashiach Perdón Necesita una muleta O dos En la fe En lo espiritual Para andar Le quitaron El escapulario Romano Ya se lo quitó Él dice Voy a hacer mi tebila En Yahshua Mashiach Pero adopta Otra cosa Quiero agarrarme De esto Quizás El eterno No sea suficiente El eterno Es suficiente El eterno Puede todo Vamos a Romanos Uno Y entonces Aquí queda bien Esta escritura Romanos Uno Veinticinco Vamos para Llamados Ajim Por eso Siempre le pedimos Que sea el Bajacote Quien ministre los temas No el hombre Para que lleguen Como Explicamos En la lectura Hebreos Como espada De dos filos Los pensamientos En Romanos Uno Veinticinco Dice Ya que cambiaron La verdad De Elohim Por la mentira Honrando Y dando culto A las criaturas Antes que al creador El cual es bendito Por los siglos Omen Bueno Tú podrás decir Aquí habla de criaturas Sí Pero En el original Dice Todo lo creado O sea Todo lo creado Entonces Si con un pedazo De metal Se va a hacer Un amuleto Un talismán Es eso Aunque no sea Una criatura Como tal O sea Es que entendemos Como criatura Un ser humano O inclusive Una criaturita De Elohim Un niño Una criaturita También un perrito Porque es creación De Elohim No Aquí está De las cosas creadas De las cosas creadas Ahora Cambian Cambian entonces La verdad ¿Quién es Yashu HaMashiach? Por la mentira Y la mentira Es todo eso El ocultismo En sus diversas Fases De la religión Que tú vengas Rompe maldiciones Y el eterno El Roja Kodes Te va a ir diciendo Yo ya entré En un ayuno Ahorita Lo digo Para cabo del eterno Voy a estar orando Para que A todo el rebaño De gozo y paz Que es lo que el eterno Me dio para cuidado Bendito es su nombre De Yashu HaMashiach Se quite todo ocultismo Ahora ¿Qué quiere la gente? La gente quiere poder La gente quiere soluciones La gente quiere sanidad Y entonces Acude desgraciadamente A lo oculto Entonces quieren poder Quieren posición Quieren posesiones Quieren soluciones Quieren sanidad Y en lugar de acudir A Yashu HaMashiach Bendito es su nombre Acuden Desgraciadamente A lo oculto Hay mucha superstición Todavía Y Hay que erradicarla Hay que erradicarla Hay que erradicarla Entonces En otros temas Dije que el enemigo Satisface En cierta forma Las necesidades De sus seguidores El enemigo Satisface Las necesidades De sus seguidores En cierta forma Con el permiso Del eterno Yahweh Entonces Si el enemigo El adversario Está actuando Mucho cuidado Las necesidades De la mucha gente Van a ser suplidas En poder En economía En sanidad Etcétera Pero porque se practica Lo oculto Ahora ¿Qué es lo que yo he visto Cuando la gente Practica lo oculto? O sea Cuando la gente Practica lo oculto Que no sea Mesiánica Que no conozca Torá Que no conozca El nombre verdadero Del eterno Provoca Desgaste Emocional Y físico ¿Por qué? Porque están llenos De demonios Hasta la paranoia La locura Total Entonces Es ocultismo Es ocultismo Y quiero que vayamos A segunda de Corintios 4 4 Vamos para allá Segunda de Corintios 4 4 Y aquí está hablando Específicamente De la casa de Judá Y bendecimos A la casa de Judá Yo desde el fondo De mi corazón Bendigo a la amada Casa de Judá Y por eso Se dan estos temas Porque yo sé Que todo el trabajo Que hagamos No es en vano Primera de Corintios 15 58 Segunda de Corintios 4 4 En los cuales El ojín De este siglo Según el entendimiento De los incrédulos Para que no les resplandezca La luz De la besorada Del evangelio Del acabo Del ojín Yashua Yashua La cual es la imagen Del ojín Entonces El Dios De este siglo Sega el entendimiento Ahora Dice el verso 3 Pero si nuestro evangelio Lo voy a decir así Las nuevas buenas De salvación Están aún encubiertas Entre los que se pierden Está encubierto En los cuales El ojín De este siglo Según el entendimiento Porque el ojín También se puede decir El Dios De este siglo Según el entendimiento De los incrédulos Para que no les resplandezca La luz del evangelio De la gloria De Mashiach La cual es la imagen Del ojín De acuerdo Ahora Eso ya quedó Ministrado en otros audios Ahora Lo que quiero dar a entender Es que Se cega el entendimiento Y creerle a un amuleto Se cega el entendimiento Creenle a un talismán A un listón rojo A poner el libro del Zohar En cierta forma Para que se vayan Para que se vayan Los espíritus Inmundos Pero que decimos De los mesiánicos Cantidad de supercherías De supersticiones Entonces Realmente No está Yo pienso Es esto A ver Los ojos de ellos Están cerrados Por el ojín Y nosotros Y nosotros que vemos Debemos de quitarnos Todo ocultismo Que haya Probablemente tu abuelo Fue mazón Tu papá Tu mamá Ya hay mazón Etcétera Etcétera Ya hay un lugar Para ambos sexos En el cótel Para orar Mujeres con tefilim Y con talit Uf Ya no es como Cuando yo fui Entonces ahorita Ya sería más Difícil orar allá Terrible Bueno La gente va a ser curada Por el ojín Yahweh O por Hazatán Y entonces Ahí es donde Debemos de tener cuidado Vamos por favor A Yohanan Vamos para allá A Juan Juan En el Brihadashah El nuevo pacto Juan 16 Verso 13 y 14 Esto ya lo hemos leído Dice así 13 y 14 ¿Lo tienen? 16 Pero cuando Venga el Ruajacodis De verdad Él os guiará A toda la verdad Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Y os haré saber Las cosas que habrán De venir Él me exaltará Porque tomará De lo mío Y lo hará saber Entonces está claro Que el Ruajacodis Invita a exaltar A Yahweh El Ruajacodis Invita a que adoremos A Yahweh Que sigamos Sus enseñanzas Hasatán Y eso Ya le reprende Todos sus demonios Van a querer Que exaltes El poder Del mal Aunque aparentemente Seas mesiánico Porque si tú tienes Un amuleto Haces todavía Supersticiones Cosas Recetas Mágicas Etcétera Estás exaltando El poder De Hasatán No el de Yahweh Y estás Metido En ocultismo Entonces Los curanderos Los hechiceros Los líderes Espirituales Incluyendo El judaísmo Alejan A la gente De lo jim Yo me pongo El talib Porque lo dice La Torah De Barín 22.12 Me pongo Los sirsid Porque está En números 15 37 Al 41 Me dejó La barba Porque está En Baikra 19 No estoy Guardando Judaísmo Estoy guardando Torá Tú estás Guardando Torá Ustedes están Guardando Torá Amado Zahín Amado Zahayot Pero si entre Ustedes Hay algo Que te esté Alejando De la verdad Cuidado Ahora vamos A Filipenses Por favor Vamos para allá Filipenses Vamos a Filipenses Dos En Filipenses Filipenses Dos Verso Nueve Dice así La palabra De la vaca Dos Filipenses Dos Nueve Dice Por lo cual El ojín También le exaltó Hasta lo sumo Lo tienen Y le dio un nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre De Yahshua Se doble toda rodilla De los que están En los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Confiese que Yahshua Es el atón Para que Acabó El ojín Abba Ahora Está diciendo Claramente Que se adore A él Quien es el ojín No Que nos fijemos En otra cosa Debemos de exaltar El poder del ojín No el poder Del mal Con el ocultismo No amamos Las cosas Del mundo La taná Dice Claramente Que Que eso El mundo Va a ser destruido Bueno eso es lo que Buscan los ocultistas En cuanto No es lo que buscan La destrucción del mundo Lo que buscan es Adorar este mundo Porque ya dije Que si uno que se diga Mesiánico Guarda algo de ocultismo Todavía es ególatra Es materialista Es codicioso Eso lo ha llamado Sahín Por miles De miles De miles Vamos a segunda De Pedro Segunda de Kefas En el capítulo 3 Y en el verso 10 Entonces No amemos Las cosas del mundo Porque la taná Dice claramente Que este mundo Va a ser destruido Todo esto Va a ser destruido Por eso Después bajará La nueva Jerusalén Aleluya En segunda de Kefas 3 Verso 10 Dice Pero el día De la don Vendrá como ladrón En la noche En el cual los cielos Pasarán con gran destruendo Y los elementos ardiendo Serán desechos Y la tierra Y las obras Que en ella Hay serán quemadas Puesto que todas Estas cosas Han de ser desechas ¿Cómo no debéis Vosotros andar En Kadosh En santa Y piadosa Manada de vivir Esperando Y apresurándoos Para que la venida Del Elohim Del día del Elohim En el cual los cielos Encendiéndose Serán desechos Y los elementos Siendo quemados Se fundirán ¿Por qué? Porque tiene que haber Una guerra muy fuerte Mucho muy fuerte Ahora ¿Qué es la magia? Porque entra Del ocultismo La magia Es un intento Por manejar El mal Eso es magia No hay magia Blanca Ni magia negra Es lo mismo Pero en el audio De liberación Yo menciono Yo renuncio Y rompo todo Acto de magia negra Blanca, verde O roja Porque Satanás Tiene Y a su comercial Le rebranda Gusto Para todos Los que quieran Seguirle Nosotros seguimos A Yahshua Mashiach Nosotros seguimos A Yahshua Mashiach Entonces la magia Es un intento De manejar El mal O para mal Y se Por medio De poderes Satánicos No creas Que hay magia Blanca Ahora vamos A ir rápidamente A Colosenses Amados Sahin Vamos a Colosenses Y vamos a Colosenses Dos ocho Y precisamente De esto Está hablando Shaul Aquí El llamado Pablo Shaul En Colosenses Dos ocho Las tradiciones De los hombres Ya de eso hablamos En los Takanot Pero estoy refiriéndome A todo el mundo O sea Estamos hablando Aquí del ocultismo En general Si tienen Colosenses Dos ocho Mirad que nadie Os engañe Por medio de filosofías Y hueca sutileza Según las tradiciones De los hombres Conforme a los rudimentos Del mundo Y no según Yahshua Mashiach Entonces Sigamos a Yahshua Mashiach No las costumbres Que te dijeron Tus abuelas Recuerda Que dije yo Que de chicos Se te dijo Lo que deberías De creer Y lo que no Deberías de creer Pero debemos De creer en la Torah Ahora que tenemos Ya conciencia Debemos de creer En la Torah Ahí mismo En el verso 20 ¿Lo tienen? Pues si habéis Muerto con Mashiach En cuanto a los rudimentos Del mundo ¿Por qué? Como si vivieseis En el mundo Os sometéis a preceptos No está hablando De la Torah Está hablando De que la gente De Colosa Se quería volver A sus rudimentos De hechicería En el 2.3 Ahí mismo En el 2.3 Dice En quien están Escondidos Todos los tesoros De la sabiduría Y del conocimiento Está hablando De la vaca 2 Quien es Yahshua Mashiach A él le corresponde eso Deuteronomio 29.29 Ya lo leímos Entonces En Colosenses 2.3 En quien están Escondidos Todos los tesoros De la sabiduría Y del conocimiento No nos toca A nosotros A nosotros Nos toca ser sabios Creyendo en Yahshua Mashiach Y guardando Sus mandamientos No necesitamos Parrotear Y hacer cantidad De cosas Para decir Que tenemos dones O que la gente Diga que tenemos dones Y presumir Recuerda Lo que hablé Del don de lenguas Gálatas O del falso Don de lenguas Vamos a Gálatas Por favor A Gálatas Los Gálatas Eran hechiceros Eso ya lo ministré Los Gálatas Miraban las estrellas Para adivinación Y demás En Gálatas 4 Y en el verso 8 4, 8 y 9 Ciertamente en otro tiempo No conociendo el ojín Serviese a los que Por naturaleza No son dioses Mas ahora Conociendo el ojín O más bien Siendo conocidos Por el ojín Como es que os volvéis De nuevo A los débiles Y pobres rudimentos A los cuales Os queréis volver A esclavizar No está diciendo No se vuelvan A la Torah No en Romanos 3.31 Shaul dijo Por la fe Invalidamos la Torah De ninguna manera Confirmamos la Torah ¿A qué se está refiriendo Confundido esto? Y han dicho Ya ven No se tiene uno Que volver a la Torah No No está diciendo eso Hay dos audios Hay dos audios Que titulé La mala interpretación De la Torah La mala interpretación De la Torah También está en video En el canal de Youtube Shalom 132 Y está también en inglés En traducción Con subtítulos Vean esos videos Promocionen esos videos Amado Sahin Yo siempre me he preguntado ¿Por qué la gente consulta El poder inferior Habiendo un poder superior? ¿Por qué la gente consulta Al mundo inferior O al poder inferior Sabiendo que el ojín Es todopoderoso? ¿Por qué la gente Se basa en supersticiones Y hechicerías Diciéndose mesiánico Y no invoca Al todopoderoso? Lógico Porque no sigue Al todopoderoso Todavía de lo que Platicábamos en un inicio De las religiones falsas Son religiones falsas Lógico Trae hacia el mesianismo Quiere traer Hacia el mesianismo Y entonces Se sigue orando Como en el pentecostalismo Como el que está orando Y por favor No quiero que nadie Se vaya a sentir mal Por eso Más bien es una exhortación Tanto aquí Para allá Como el que está orando No sabe qué orar Entonces para todo Dice aleluya Eso es muy común En el pentecostalismo Entonces no, no, no Tengamos Mejor momentos de oración Con el eterno Y el eterno Entonces nos da Soltura de espíritu Para orarle a él Y orar Seguido Varias cosas Y no está repitiendo Como en el pentecostalismo Entonces Si hay un poder superior ¿Por qué consultar A un mundo inferior? Pero eso es lo que hace La persona con el ocultismo Ahora De una manera O de una u otra forma Ignorantemente O por costumbre Se hacen O practican Cosas malas Y entonces Es ahí cuando Se tienen problemas Porque no se tiene La armadura del ojín Para defenderse Con los ataques satánicos Contra los ataques satánicos Voy a abrir otra vez Esta versión Pero vamos a Efesios 6 A Efesios 6 Por favor Amados ajín Efesios 6 Verso 12 Vamos para allá Por favor Efesios 6 Y en el verso Vamos a leer Desde el 10 Vamos a leer Desde el 10 Cuando lo tengan Me dicen un homen Fíjense Que bonita versión Porque es Es que Tenemos que hablar Con un lenguaje Más Más Entendible Miren Yo voy a leer Tú sigue con tus ojitos En la taná que tengas Entonces es Efesios 6 Verso 10 Finalmente Dejen que el gran poder De Mashiach Yashua Les dé las fuerzas Necesarias Protéjanse Protéjanse con la armadura Manténganse Manténganse alerta Que la verdad Y la justicia Del ojín Los vista Y protejan Con una armadura Compartan La buena noticia De la paz Estén siempre listos A anunciarla Que su confianza En el ojín Los proteja Como un escudo Y apague Las flechas Encendidas Que arroja El diablo Que la salvación Los proteja Como un casco Y que los defienda De la palabra Del ojín Que es la espada Del roja Entonces cuando dice ahí Porque no tenemos Lucha contra carne Y sangre Si ciertamente Se refiere a lo físico Y tú y yo Lo habíamos entendido bien Pero me gusta esta versión Del verso 12 Porque no luchamos Contra gente Como nosotros Sino contra espíritus Malvados Que actúan en el cielo Ellos imponen Su autoridad Y su poder En el mundo actual ¿Por qué? Porque la gente Le da cabida Con el ocultismo Entonces si quieres Ponerle así No tenemos lucha Contra gente Como nosotros Porque somos De carne y hueso Si O de sangre Tenemos sangre Pero si decimos Que no son físicos Sino espirituales Entonces tenemos Más cuidado Ahora ¿Qué es lo que pasa Cuando la gente Por ignorancia De ese yo Hace un momento O por costumbre Hacen o practican Cosas malas Están Atrayendo Poderes Que realmente Existen La mayoría De la gente No cree Que jugando La guija Van a venir Demonios Y a eso Gámez Que les reprenda Por eso Hay tanta gente Escuchen bien Amados Por eso Hay tanta gente Que dice Voy a probar A ver si es cierto Y el diablo Los atrapa En Tehuacán Hace aproximadamente Un par de años Sucedió En una casa En una casa Se encerraron Cinco jóvenes Y dijéramos No creemos Todo lo que nos cuentan Que hay poderes Que hay demonios Etcétera No Vamos a ver Si es cierto Y se encerraron Con una guija Y entonces Uno de ellos Se empezó A manifestar El otro Se desmayó Otro empezó A vomitar Etcétera Etcétera Otro empezó A gritar Como un verdadero loco El único cuerdo Que quedaba Trató de abrir La puerta Y la puerta Estaba cerrada Con llave Si lo quieres Creer Créelo Pero hay poderes Más terribles Que eso Hasta que después Alguien llegó A auxiliarlos Y todos Acabaron Dementes Eso es cierto Sucedió En el centro De Tehuacán No vengo A contar mentiras Ahora Vamos por favor A Yohanan Vamos para allá A Juan Dieciséis Verso once Y es que Hay A lo que quiero llegar Busquen esa cita Y les explico Entonces tenemos Que entender Que Yashua Dijo Que había Un príncipe En este mundo Yashua Jamás se le reprenda Y si lo dijo Yashua Entonces hay que Creerlo Es cierto Eso Juan dieciséis Verso once Cuando lo tengan Me dicen Un homen Y de juicio Por cuanto el príncipe De este mundo Ha sido ya juzgado Entonces Está diciendo Que hay un príncipe De este mundo Y dice En Juan En las cartas En Príncipe Yohanan Que el mundo Está bajo el dominio Del maligno Vamos a un momentito Pero no los verdaderos Creyentes Ahora Vamos a la carta De Judas Por favor Tiene solamente Un capítulo Antes de Apocalipsis Judas Judas En el verso Nueve Es muy diferente Los dones Del roja Codes Amén Escuchen Esto Y ahorita Le explico No se trata De aparentar O de que Alguien Se diga profeta O quiera verse Como profeta No Es que En eso Perdón Por eso Expliqué Que en el cristianismo Se manejaba mucho Es toque el radio En este momento Y ahorita va usted A ser sanado Eso es hechicería Eso es Ocultismo O toque el televisor Y ya contestaron Varios ajín Que si escucharon De eso Igual allá Estoy seguro Todo eso es Ocultismo Ahora lo están Haciendo los rabinos O los que se dicen Rabinos Los maestros Los grandes evangelistas De Torah Etcétera Y entonces Está cayendo en lo mismo ¿Cuál libertad? Y conoceréis la verdad Y la verdad Los hará Libres Pero realmente No son libres Ahora Judas En el verso Nueve Dice Pero cuando el arcángel Mijael Contendía con el diablo Discutando Con el cuerpo De Moshe No se atrevió A profir juicio De maldición Contra él Sino que dijo El Adón te reprenda Y eso ya lo hemos ministrado Nosotros tenemos La autoridad Para muchas cosas Pero no para otras ¿De acuerdo? Y entonces Cuando la gente Quiere brincarse La cerca Y decir Bueno Elohim Me dijo que hasta aquí Pero yo quiero ir hasta allá Entonces hay muerte Espiritual y física Cuidado Vamos a segunda De Corintios Pero no por eso Ser miedosos Ni supersticiosos Ni cobardes ¿De acuerdo? Segunda de Corintios Segunda de Corintios 11 Y es que La persona Que no quiere Acudir a una liberación Cuando ya Se dice Mesiánica Es porque no se siente Segura Pero ¿Por qué No se siente segura? Porque hay pecado Y si hay pecado Hay ocultismo Porque no se está sirviendo A Elohim Sino a las criaturas ¿Qué ves? Pornografía Es un decir Nadie se va a sentir Ofendido Pero si te queda El saco Póntelo Ahora Segunda de Corintios 11 Verso 14 Y no es maravilla Porque el mismo Satanás Se disfraza Como ángel De luz Y entonces Aquí ya hemos aprendido Mucho Están ministradas Todas las cartas Amados a Him A Hayod Para que vean Entonces Es muy hábil Dice Desde Génesis Que la serpiente Era astuta Ahora vamos A Juan Y esto ya lo hemos Estudiado mucho Yohanan 8 Verso 44 Tu vida Tiene que estar En completa santidad Acaba de haber Una encuesta Y ahorita Se las platico Juan 8 44 ¿Tienen Juan 8 44? Acaba de haber Una encuesta Fíjense hasta donde Llegan las cosas Y dicen El 80% De los pastores Cristianos Ven pornografía En internet El 80% De los pastores Cristianos Pero yo dije Bueno Pues esa cifra Si es importante Pero de todas maneras Están en engaño Todos Guardando un día Falso El día del sol Por eso se dice Sunday El día del sol Guardando fiestas Paganas Pronunciando nombres De vales Comiendo cosa Inmunda Vean o no Vean pornografía Claro que está mal Que vean Pornografía Pero de todas maneras Están ciegos Todos Aquí me estoy Refiriendo a los Mesiánicos A los Mesiánicos ¿De acuerdo? Dijimos Juan 8 44 Vosotros Sois de vuestro El diablo Y los deseos De vuestro padre Quereis hacer Él ha sido homicida Desde el principio No ha permanecido En la verdad No ha permanecido En la verdad Entonces tú ya tienes La verdad Tómala completa Queda todo ocultismo Porque no hay verdad En él Cuando habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y padre de mentira Y ya dijimos Que la magia Es mentira Don de lenguas Al menos que sea Un lenguaje Bien articulado Es mentira Y es ocultismo Entonces Por favor Entendamos esto Amado Sahín De una sola vez Mesiánicos Puros y verdaderos Nada de ocultismo Nada de superchería Nada de supersticiones Por favor Nada de eso Vamos a Primera de Juan Yohanan Vamos para allá Amado Sahín Vamos a ver La cita Que habíamos platicado Algunas de las citas Primera de Yohanan 3.8 Y entonces Esa encuesta Me pareció ridícula Dije Bueno Está muy mal Que hagan eso Pero de todas Están perdidos Todos Esperando un arrebatamiento Que no existe Mentira Es eso También Es ocultismo No hay un arrebatamiento Pre-tribulación Primera de Yohanan 3.8 El que practica el pecado Es del diablo Porque el diablo Peca desde el principio Para esto apareció El hijo de Elohim Para deshacer las obras Del diablo Aleluya Ahora vamos a Primera de Kefas Vamos para allá Primera de Kefas Y vamos a ir Al capítulo 5 Primera de Kefas 5 Y en el verso 8 Bueno Dice aquí Sed sobrios Y velad Porque vuestro adversario El diablo Anda como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien devorar Entonces Seamos sobrios Pero sobrios Significa la verdad Estar en la verdad No en el ocultismo Porque si no El diablo Entonces Tiene atrapada La gente Volvemos a Primera de Yohanan Amado Sahin En el capítulo 5 Vamos para allá Primera de Yohanan En el capítulo 5 Y en el verso 19 Y vemos La cita Vemos desde el verso 18 Lo tienen Sabemos que todo aquel Que ha nacido de Elohim No practica el pecado Incluyendo el ocultismo Lógico Pues aquel que fue engendrado Por Elohim Le guarda Y el maligno No le toca Sabemos que somos De Elohim Y el mundo entero Está bajo el maligno Pero no los verdaderos Mesiánicos No los verdaderos Mesiánicos ¿De acuerdo? Sí Aleluya Entonces Estamos en una guerra Y sobre eso ya vimos En Efesios 6 12 Y sobre eso voy a ministrar Con más calma Porque no significa La armadura De un soldado romano Eso está mal Eso ya lo Habíamos ministrado Ahora Vamos a una cita Que es primordial En Deuteronomio 18 Vamos para allá Y en el verso 10 Voy a utilizar nuevamente Esta versión En Deuteronomio 18 Voy a leer desde el verso 9 Es la misma idea Nada más con palabras Más específicas Digamos Si tienen Deuteronomio 18 Verso 9 Fíjense muy bien Como lo voy a leer Cuando entren al territorio Que Elohim Va a darles Se encontrarán con Que la gente Que allí vive Tiene costumbres Terribles Que no agradan A Elohim Por ejemplo Esa gente Entrega a sus hijos Para quemarlos En honor De sus dioses Practica la brujería Y la hechicería Y cree que puede adivinar El futuro Además de sus brujerías Consultan a los espíritus De los muertos Para pedirles consejo ¿Qué te parece Un católico romano Pidiéndole a la virgen? ¿Qué te parece Pidiéndole a San Benito? A San Fulano No es lo mismo Pero ustedes deben Obedecer a nuestro Elohim En todo Y tener cuidado De no seguir El mal ejemplo De esa gente Pues nuestro Elohim La odia Es que eso está así Y por eso Quiere sacarla De esa tierra ¿Cómo ven? Entonces Toda esa gente Practicaba eso Por eso El Eterno Le está diciendo No hagan Lo que ellos hacen Ahora vamos A ir a una cita Más en Marcos Vamos para allá Marcos 13 Vamos para allá Marcos 13 En el verso 22 13 verso 22 Bueno Y es lo que está sucediendo Ahora ya salieron Falsos Mesías Incluyendo mujeres Diciéndose que son El Mesías Una blasfemia Ya ha hecho La Mesía Desde su paga Marcos 13 22 dice Porque se levantarán Falsos Mesías Y falsos profetas Y harán señales Y prodigios Para engañar Si fuese posible Aún a los escogidos Entonces nosotros Tenemos que estar Atentos Alertas a esto Vamos a 1 Timoteo Vamos a ver Otras citas más Por favor Vamos a 1 Timoteo En el capítulo 4 Vamos para allá Amados Aquí en cuanto En cuanto ya está En el canal De YouTube Shalom 132 Compártanlo mucho Quiero que esté En la página central Por favor De Facebook Para que así Los hermanos Les cueste menos trabajo Hagamos mucha promoción De este tema 1 Timoteo 4 Verso 1 y 2 Lo tienen Pero el Oaxacodes Dice claramente Que los postreros tiempos Algunos apostatarán De la fe Escuchando espíritus Engañadores Y a doctrinas De demonios Eso es ocultismo Porque la gente No quiso renunciar A su ocultismo Yo ministré Aquí mismo En la oficina He ministrado Si no cientos Miles O sea Si no millones Miles de personas Que ya habían salido Del ocultismo De la nueva era Que habían Dejado su cuerpo Y habían Se habían desprendido Etcétera Esa cantidad de cosas De ocultismo Y que ellos ya decían Que creían en Yahshua Ya dejaste todo eso Si ya lo dejé Esto ya nada Pero siempre hubo Una nostalgia Por dejar De manejar Lo oculto Por dejar De tener Poder Prestigio Entre los amigos Y entonces dice Pero el Oaxacodes Dice claramente Que los postreros tiempos Algunos apostatarán De la fe Escuchando espíritus Engañadores Y a doctrinas De demonios Por la hipocresía De mentirosos Que teniendo Cauterizar la conciencia Y después Siguen varias cosas Y aquí Tienen que ver Muchas cosas Porque todavía No había nacido La católica romana Y ellos Prohíben Cazar a sus ministros Pero Lo mismo Bueno Ahora Quiero que vayamos Otra vez A primera de Juan Vamos para allá Otra vez A primera de Yohanan En el capítulo 1 Vamos a Primera de Yohanan En el capítulo 1 Perdón si me extiendo Un poco Quiero que el tema Quede en un solo Disco Primera de Yohanan 1 En el verso 5 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Ese es el mensaje Que hemos oído De él Y os anunciamos Elohim es luz Y no hay Ningunas tinieblas En él Si decimos Que tenemos Comunión con él Y andamos En tinieblas Mentimos Y no practicamos La verdad Y así sucedió Con mucha gente Si tú tienes Todavía algo De eso De ocultismo Quítatelo No se puede Estar en luz Y tinieblas Las prácticas Ocultas Desplazan La obediencia A Elohim Las prácticas Ocultas Desplazan La obediencia A Elohim Kábala Magia Astrología Etcétera 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 Las prácticas Ocultas Desplazan La obediencia A Elohim La gente Por ejemplo Salió de la católica Romana Y ponía Sus Ramas Ahí Para que no Entran los demonios Ahí Que le daban En el domingo De ramos Ahora ya Quitó de eso Se dice Mesiánico Pero puso Otra cosa Puso otra cosa Entonces no No debemos De imitar A la casa De Judá En lo malo Ellos tienen Su mérito Y son bendecidos Porque a pesar De tanto sufrimiento Han guardado Torá Pero al eterno No le gusta Que se mezclen Las cosas Si el eterno Va a levantar varones Para distinguir Lo que es K2 De lo inmundo Vamos a Jeremías Amados Ajín Jeremías 2 Es que Jeremías Todo el tiempo Estuvo atalayando Contra todo esto Contra el ocultismo Contra dioses paganos Lugares altos Que Incienzaban Ahí Los Yehudim Jeremías 2 Verso 13 Entonces el ocultismo Es buscar En otro lado Un mundo inferior ¿Cómo es posible eso? Jeremías 2 13 dice Porque dos males Ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí Fuente de agua viva Y cavaron para sí Cisternas Cisternas rotas Que no retienen agua Si lo leyeron conmigo Ahora En el ojín Encontramos todo Todo lo encontramos En el Entonces ¿Por qué buscar Por otro lado? El tarot La ouija Los horóscopos Etcétera Es establecer Una relación Con las fuerzas Satánicas Es establecer Una relación Con las fuerzas Satánicas Hacer todos esos Juegos Horóscopos Etcétera Etcétera Y están saliendo Cantidad de juegos Entre comillas Nuevos Que sirven Para invocar Demonios Perdón La pornografía He ministrado Hay unos audios Que le titulé Vestimenta del alma Entonces Como se viste Una persona Así está su alma Y hay excepciones Pero Ver a una persona Vamos Yo me imagino eso Ni siquiera me lo quiero imaginar Pero ver a una persona Desnuda Es ver su alma Que está desnuda Cómo está esa persona Llena de demonios Perder el tiempo Viendo una Pornografía Viendo una mujer Desnuda Que es estar viendo Sus demonios Eso es de locos Atrapa El encanto Y así me dice Mucha gente Doctor No me conocen Como Roy Doctor Me atrapó El encanto De esa muchacha Que le atrapó Fíjense muy bien El físico Es Importante En el matrimonio Pero Hasta cierto punto El físico No lo atrapó Lo atraparon Los demonios De esa muchacha O de esa mujer Mal vestida Porque realmente Está desnuda Está enseñando Desnudez Y así está su alma Y un alma desnuda Tiene demonios Por eso El eterno Dice que Él daría Vestimentas A la novia Y nos ha concedido Que la novia se vista De lino Fino Blanco Y respaldeciente Para las bodas Del cordero Apocalipsis 19 Es así Entonces Ver una persona Desnuda No es tanto Ver una persona Desnuda Es ver como Está su alma Y le atrapa El encanto Le atrapan Los demonios No hay más Que demonios En esa persona Que está desnuda Vamos rápidamente A Efesios Amados Sahín Efesios 2 2 Efesios 2 2 Y eso Es lo que Está sucediendo En internet Y es la potestad Del aire Y Yahshua Le reprenda Efesios 2 2 En los cuales Anduviste En no otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad Del aire Ya leímos Que Yahshua Dice eso El espíritu Que ahora opera En los hijos De desobediencia Entonces un mesiánico Viendo pornografía No, no es mesiánico No es mesiánico No es mesiánico Mesiánico Quiere decir Seguidor del Mesías Los demonios Viajan A través de la televisión A través de cable A través de internet De todo lo que El eterno ha permitido Que exista Pero para administrar Torano Porquerías Los demonios Viajan Ahora Lo oculto Satisface A la persona De una O de otra Forma La adivinación Por ejemplo La magia Le satisface De una O otra Forma A las personas Pero el costo Es muy alto O es alto Porque el eterno Es justo Entonces la persona Fíjense como acabó La casa de Israel Esparcida por las acciones Por invocar demonios Como acabó La casa de Judá En aquel tiempo Cuando realmente Ya no hubo remedio La destrucción Del primer templo ¿Por qué? Por invocar demonios Por lo oculto Los lugares altos Adorar las estrellas Del cielo Los ejércitos Del cielo Etcétera Etcétera Entonces lo oculto Va a crear Una forma De satisfacción En la persona Pero el costo Es alto Y ya leímos Colosenses 2.8 Pero quiero llevarlos Otra vez a Colosenses Amados Sahín Por favor Colosenses 2 Es muy importante Este tema Muchas almas Tienen que ser libres De los que se dicen Mesiánicos Y yo sé que hay muchos Que son auténticos Amados Sahín Amadas de Gayot Pero tienes que quitarte Todo ocultismo Toda superstición Toda magia Que quieras Etcétera Tan simplemente Con lo que expliqué Del don de lengua Es falso Colosenses 2 Verso 15 Yahshua despojó Dice Y despojando A los principados Y a las potestades Los exhibió públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz Pero es en el madero Ahora Dice que Despojando A los principados Y a las potestades Los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos En el madero Si él triunfó En el madero ¿Por qué nosotros Buscarlos? Tú dices No, yo ya no quiero No, no, Rue Yo no El Eterno me libre Yo no invoco eso Pero a veces Con las acciones Con el manipuleo De hechicería De tratar de controlar A los demás Vamos a Colosenses Atrasito 1.13 Atrasito 1.13 El cual nos ha librado De las potestades De las tinieblas Y trasladado Al reino De su amado hijo Ya nos libró De las potestades De las tinieblas Entonces ahorita El Eterno te está Abriendo los ojos Listo Jaim Bendito Yeshua Mashiach Amén Ahora Vamos a otra cita Por favor A 1.Yohanan 4 4 Bendito es el Abaqueros Si tienen 1.Yohanan 4,4 Hijitos Vosotros Vosotros Sois de Elohim Y lo habéis vencido Porque mayor es el que está En vosotros Que el que está En el mundo Ellos son del mundo Por eso hablan del mundo Y el mundo Los oye Pero si uno Realmente es de Elohim No tiene uno Que coquetear Con el mundo Entre ellos El ocultismo Ahora Un gran porcentaje De la televisión Tiene que ver con Prácticas ocultas Nosotros no tenemos Que ver eso Vamos a Filipenses 4 Vamos a Filipenses 4 Verso 8 Y esta cita Es una de las que más Me gusta Toda la Tanaj Pero vamos a leer Esta Filipenses 4 Verso 8 ¿Lo tienen? Por lo demás Ajim Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es De buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo digno De exaltación En esto pensad En eso pensad No en otra cosa Ahora Vamos a la carta De Jacob Santiago Vamos para allá A Santiago Pensad en eso No en otra cosa Aleluya Santiago Vamos para Santiago Y vamos a ver El capítulo 4 Y el verso 7 Vamos a Santiago 4, 7 Someteos pues a Elohim Resistir al diablo Y huirá de vosotros No dice Fíjense muy bien Dice Someteos pues a Elohim No dice someterse al diablo Con poderes ocultos O cosas ocultas No Someteos pues a Elohim Resistir al diablo Y huirá de vosotros ¿De qué hay que huir? De la cábala Del misticismo judío De muchas cosas De prácticas aztecas Apotecas Toltecas De adivinación De astrología Ponernos la armadura De Elohim Hacer tefilá Oración Hacer ayuno Ya leímos Romanos 12, 1 Romanos 12, 2 Pero quiero que vayamos Aquí mismo En Santiago 5 16 Y es ahí Donde entra Para la sanidad Porque si hay exhortación Debe de haber También edificación Y consolación Entonces en Santiago 5 16 Que es Jacob Su nombre Confesados vuestras ofensas Unos a otros Y odados unos por otros Para que seáis sanados La oración eficaz Del sadic Del justo Puede mucho Ahora Vas a hacer algo Pero antes Quiero llevarlos A otra cita Y quiero aquí Abrir la versión Que tengo acá Vamos a Ezequiel 13 Vamos para allá A Ezequiel 13 Y en el verso 20 Amados 21 En tu Biblia Va a decir Probablemente Vendas mágicas Si Ahorita vamos a leer esto Ezequiel 13 Verso 20 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Y nos gozamos Ya voy terminando Por eso estoy En contra de ustedes Y de sus hechicerías Pues atrapan A la gente Como si atraparan Pájaros Pero yo les Quitaré de las manos A la gente Que atraparon Con sus brujerías Y no volverán A atraparla Entonces ustedes Reconocerán Que yo soy El ojín de Israel Todo esto existe Amados Si todo esto existe La misma Tanakh Nos está diciendo Que todo esto existe Hay que huir de ello Ahora Cierren su Tanakh Por favor ¿Qué te parece La pitoniza Que consultó El rey Shaul Todo eso existe Ahora ¿Qué hacían Nuestros antepasados? Tus antepasados ¿Qué hacían Tus antepasados? ¿Qué hacían Tu papá Tu mamá O qué siguen Haciendo? Porque quiero que sepan Esto Tenemos aquí Amados Aquí que nos ven A través de internet Muchas visitas Los miércoles Principalmente En Shabbat Vienen Tienen personas Del interior De la república Mexicana O vienen Inclusive De otros países A buscar Administración Tenemos que darles Torá nada más Que es pura No adulterada No leche adulterada Entonces Quiero que cierren Su Tanakh Y me escuchen Otros cinco minutos No importa Que el tiempo Se haya ido Muchas veces Lo pierde uno En otras cosas No debemos De perder el tiempo Tú vas a llegar A observar O vas a orar Esta noche ¿Qué es lo que haces Conscientemente O inconscientemente Tanto casa de Israel Como casa de Judá Vas a ver Vas a observar ¿Qué es lo que haces Conscientemente O inconscientemente De oculto? Lo vas a hacer Hazlo No pido que cierren Sus ojos Téngalos bien abiertos Vas a observar Que el Eterno Pero le vas a pedir Al Eterno A Ruajacodis Atando todo poder Del diablo En el nombre De nuestro don Yashua Mashiach Echando fuera Todos los demonios Abba ¿Qué es lo que hago Conscientemente O inconscientemente Que no te agrada Y que vengo Arrastrando De mis padres Ocultismo? Entonces Vas a tomar Solamente La bendita Torá Vas a dejarte Guiar por el Ruajacodis Yashua Mashiach No te metas En esoterismo No te metas En ocultismo No te metas A estudiar Libros judíos Hay un libro Judío Precioso Que está acá Ahí en tus manos Que es la Tanaj Es un libro Judío Precioso Todo es judío Desde Génesis Hasta Apocalipsis Eso ya lo hemos administrado No te metas A estudiar Cosas así Entonces Me estoy refiriendo A los que ya son Mesiánicos No te metas Porque el diablo Te atrapa Y te hace mil pedazos Lo hemos visto Tenemos experiencia En eso No te metas Tú ya estás En la Torah No te vuelvas A la astrología No te vuelvas Al ocultismo Pero lo que me interesa Más aquí Por eso di el tema así Es ¿Qué estás manejando Que es ocultismo? ¿Qué es lo que manejas Para manipular A los demás? Yo puse como ejemplo El don de lenguas Pero pueden ser Mil cosas Muchas cosas Por ejemplo El querer imponer A la fuerza Las manos a alguien ¿Quién te da Ese derecho De querer imponer Las manos A la fuerza A alguien? No Las personas Son las que buscan Oración Y piden ser ungidas Pero nosotros No tenemos por qué A ver Voy a No Cuando yo he hecho Imposición de manos aquí Que son las fiestas Que vienen muchísimos A alguien Yo digo El que guste Yo voy a estar aquí Voy a orar Me prepara en oraciones Y ayuno Voy a ungir con aceite El que guste Nunca lo he hecho A la fuerza Porque eso no se debe de hacer Entonces los hermanos Se van formando Etcétera El que quiere bien Y el que no También No hay problema por eso Pero lo importante Y cierro así el tema Analicemos Qué es Lo que tienes Analízate Qué es lo que manejas Todavía de ocultismo Yo sé que va a haber Mucha sanidad Con este tema Y voy a orar Que todo ocultismo Se ha echado Fuera de la vida De mis amados Que ellos reconozcan Que no está bien Hacer eso Y así serán entonces Verderos mesiánicos Verderos Abba El peligro que hay De consultar cosas Ocultas Que solamente Te pertenecen a ti No por eso Seremos más Nosotros somos Tus hijos Pagaste con tu sangre Preciosa Bendito Yashua Mashiach Nosotros guardamos Tu bendita Torah Porque Te amamos Tú dices El que te ama Guarda tus mandamientos Abba Usa este tema Este video Este audio Para que millones Sean libres En tu bendito nombre Para cabo de tu nombre Yashua Mashiach Omen Be Omen Se lanza la palabra Profética Y así es Que el eterno Les bendiga Y les guarde Y si alguien de aquí En los próximos días Quiere pasar a ministrarse Con un servidor Lo pueden hacer De allá Amados Pueden estar hablando Los números De la congregación En la manera De lo posible Yo iré Contestando el teléfono Que el eterno Les bendiga Y nos vemos Hasta Shabbat Shalom Ahim Shalom Leitraot Shalom Ahim Shalom Ahim Shalom Ahim Shalom Ahim Shalom Ahim Shalom Ahim